Padre Dios mío Déjame contar mis penas Y Dios mío Déjame contar mis problemas Y cuántas veces he llorado Y cuántas veces he sufrido Y mis amigos todos me dejaron Mis familias se alejaron de mí Y cuánto más necesitaba Y cuánto más necesitaba Los amigos que yo tuve Se alejaron de mi lado La familia que yo más amaba Se olvidaron de mí Así es el hombre y esta vida Traiciones y olvida Y Dios mío Déjame contar mis penas Y Dios mío Déjame contar mis problemas Y cuántas veces he llorado Y cuántas veces he sufrido Y mis amigos todos me dejaron Y mis familias se alejaron de mí Y cuánto más necesitaba Y cuánto más necesitaba Y cuánto más necesitaba Pasar pruebas duele Pasar luchas duele Caminar por el desierto Caminar por el desierto duele Caminar por el desierto duele Caminar por el desierto duele Ayúdame Jesús, ayúdame Ayúdame Jesús, ayúdame Solo no puedo, solo no puedo Las fuerzas si me faltan Las fuerzas si me agotan Ya no sé qué hacer Papá, ya no sé qué hacer Mi Dios Ayúdame, ayúdame Y mis amigos todos me dejaron Y mis familias se alejaron de mí Y cuánto más necesitaba Y cuánto más necesitaba Aunque me dejan todos Aunque se olvidan de mí Pero tú estás conmigo papá Tú eres mi vida, tú eres mi amor Tú eres mi esperanza para mí Te amo Jesús, te amo más que a mi vida Venga lo que venga, pase lo que pase Yo nunca voy a rendirme a Jesús Nunca voy a renunciarme, Padre Seguiré peleando la buena batalla de la fe Aunque me duele, aunque llorando Señor Te seguiré Y nos gozamos Apóstol Pablo dijo Gózate en mayo de tus pruebas Y vamos con gozo y alegría Y otra vueltecita con gozo 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 Así nos gozamos Con el pasillo del ministerio Rey glorioso celestial Así, 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 así Producciones Lluvias De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video